Hola gente de YouTube, hoy es un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la primera parte del resumen de Food Champions donde vemos más que el resumen, siempre en la primera parte vemos el equipo, el cambio del equipo para esta semana ni siquiera pongo los huecos vacíos de agrego a los jugadores porque esta semana cambié todo el equipo completamente vamos a empezar en portería Burki, Burki, buen portero, la verdad está muy chetado, me está gustando más que Neto, recomendado lateral derecho Mukiele, más que como un lateral, lo siento como un central porque tiene un central muy chetado, porque tiene la defensa medio, o sea, aceptable, tiene buen físico con columna que le puse, le sube la defensa bastante, así que queda bastante sólido, es rápido así que lo veo como un tercer central más que un lateral ya que no tiene mucha proyección ofensiva Klosterman en el otro central, chetadísimo, mucho mejor que Dermilitavo, gente, es buenísimo este Klosterman muy buena defensa, Lucas Hernández, por ahí es lo más flojito en la central pero aún así me está yendo bien, Alaba o Lucas Hernández eran mis opciones Alaba no me decidí a comprarlo porque sentí que estaba demasiado caro y las stats eran bastante similares a Lucas Hernández pero bastantes, así que me decidí por Lucas, es un central que lo veo muy ágil, con mucha movilidad pero le falta, a veces siento que le falta contundencia, le falta físico para ser central luego Davis, es un lateral que rápido más que nada, porque en lo demás no es lo más top que hay ya que, o sea, que se entienda bien, es un muy buen lateral, muy chetado, pero no llega al nivel de Mendy a mi gusto no es un Mendy, aún así es un muy buen lateral, está muy top y lo que ustedes quieran, pero no es un Mendy Sisoko, muy chetado, muy buena carta para al principio, como siempre de Khaifah, el físico le ayuda muchísimo es una bestia robando balones, lo único, el tema del regate, a veces se siente medio tosquete más si va la conexión medio mal, porque les voy a enseñar qué jugador tiene al lado tiene a Pogba, Pogba es su acompañante, entonces es un Mendy del campo muy tosco a veces es lo que pasa al tener estos dos jugadores, Sisoko y Pogba la ventaja que tienen tener ellos dos, que Sisoko es completamente defensivo y Pogba prácticamente es completamente ofensivo, no defiende mucho, así que se complementan mutuamente, juego con 4, 2, 3, 1, ya lo saben, banda izquierda utilizó a Gabriel Jesús ahorita les voy a enseñar cómo los tengo acomodados aquí, Gabriel Jesús 17 partidos, 3 goles, 11 asistencias, obviamente como está en banda va a tener más asistencias que goles, es muy buena carta, la verdad, en banda no le saco el mayor provecho diría que el mayor provecho es del delantero centro, pero ustedes van a ver ahorita quienes tengo delanteros, bueno delantero centro único, para que vean que no lo puse ahora ahí, aún así es muy buena carta gente, recomendada, me está usando bien y por 24 mil monedas que vale, lo veo bastante bien Son, es mi MSO, lo uso con 7 de química, aún así va espectacular 17 partidos, 22 goles, 7 asistencias, es buenísimo, tira espectacular con ambas piernas regatea bien, no hay nada que no haga bien este zone, pasa bien, super equilibrado el jugador, o sea, en todo tiene buenas stats me refiero 150 mil monedas, es barato, tiro colocado que este año funciona mucho es una cartaza, yo la recomiendo 100%, luego Rashford es mi delantero centro 5 de skills, 4 de pierde débil, 12 partidos, 20 goles, 12 asistencias es una carta espectacular gente, Rashford créeme, es espectacularmente brutal 215 mil monedas me costó, vale cada monada, es espectacular este Rashford tiene algo que, es lo que les mencionaba en el video pasado, que ahora se los confirmo los jugadores Premier, o no sé, los jugadores caros más bien, o no sé pero estos jugadores Premier que tengo, tienen tanto Rashford como Son como el, ahorita que les voy a mostrar el siguiente tienen un handicap que se quedan con muchísimos rebotes gente muchísimos rebotes, no sé por qué, hay muchos goles que he anotado que son de rebotes que antes no me llevaba, el otro es Rodrigo que está chetadísimo, ahorita vale como 3 mil monedas 17 partidos, 11 goles, 10 asistencias, lo uso en banda derecha este es el equipo, está chetadísimo Rodrigo gente para usarlo en banda derecha, 11 goles y 10 asistencias está brutal está chetadísimo, no le crean ese tiro, tiene un tiro espectacular un regate espectacular, está brutalmente de locos este Rodrigo es una carta brutal, comprenla gente, si no tienen delanteros super caros comprenla, es espectacular todos estos jugadores de la ofensiva Premier, que son estos tienen un handicap gente que se los juro que se quedan con rebotes de locos no sé qué pasa, pero los jugadores Premier aparte se sienten súper ágiles a comparación de Santander, no he sentido tanto lag esta semana pero no sé si sean los servers o es que tengo este equipo el medio campo obviamente es medio tosco, aquí recomendaría poner acante pero las monedas no me llegan y pues la defensa está bastante top, la verdad muy buena defensa la Bundes aunque a veces este Lucas Hernández flojea un poco aquí yo preferiría tal vez poner a una lava o algo así aunque no sé, lo voy a seguir probando este Lucas el Lucas es la pieza débil aquí pero por lo demás es un equipazo gente muy buen equipo de revulsivos Lozano, Corona y Karamaric aquí tengo a Hachan, pero realmente voy a poner a Joao Félix y pues bueno gente, este será el equipo decir que el lado Premier es brutal las monedas se las voy a dejar en el título, cuánto cuesta y pues es muy buen equipo la verdad recomendado 100% Rashford, tiene un handicap brutal a los que le alcanzan a comprarlo, pruébenlo, delantero centro va brutal son también recomendados 100% y no es muy caro si tienes menos monedas te recomendaría probar este Gabriel Jesús pero Rodrigo para mí es el que tienes que probar sí o sí todos lo pueden comprar y es una carta de locos gente este Muquiele para los que lo hicieron creo que todavía se puede hacer vale la pena, muy buena carta, es fácil de hacer y sobre todo funciona muy bien de central gente, lo recomiendo 100% y pues bueno gente, esto sería todo y pues vamos con el resumen comenzamos el resumen con este primer partido son dos partidos únicamente para que vean un poco cómo va el equipo contra este Full Premier, como ven tiene a Rodrigo es que todos los equipos Premier deben tener a Rodrigo gente ya se los digo, es de locos pero de locos gente, es una carta que no pueden dimensionar lo buena que es para lo que cuesta está muy chetado minuto 2 apenas, vean aquí jugada de Pogba en ofensiva para Son, Son para Gabriel Jesús que entraba de frente y anotaba el 1-0 al minuto 2, o sea súper rápido luego vamos al minuto 16 aquí Rodrigo se quitaba a la defensa luego también Rashford con un taconcito tocaba para Son y Son anotaba el 2-0 por ejemplo estos goles gente no los podía anotar con los otros equipos porque iban muy, muy aunque tengan más regatos jugadores iban muy pesados vean aquí esta corrida de Son brutal se ponía de frente al arco minuto 42 nos regateamos al portero y pues de frente al arco no la íbamos a fallar mucho menos con Sonaldo muy buena carta Son la verdad, muy buena aquí una contra Davis tocaba para Son Son tocaba el espacio para Rodrigo que iba atrás contra Reguilón y vean como se lo quita Reguilón una pura fuerza luego aquí jalando el balón nos quitamos al central tiro colocado de Rodrigo anotaba el 4-0 Rodrigo es una carta gente muy buena luego aquí Davis aquí buscábamos el pase con Davis encontramos a Gabriel Jesús en banda aquí tirábamos hasta la línea final que este año se puede jugar mucho la línea final como vemos ahí le vamos a explotar con dos fintas ahí nos íbamos a la banda nos quitamos ahí a toda la defensa prácticamente ya los defensas estaban tirando el buff estaban simplemente de decoración anotábamos el 5-0 con Sonaldo partido ganado más que fácil 7 tiros el rival 0 ni siquiera llegó a puerta bastante tranquilo el partido no sé cómo nos salió el rival luego este otro partido contra un equipo más caro pero el hecho de su medio campo es bastante flojito Koke y Kimmich por ahí hace estragos luego usa Suárez que no es una carta muy top tiene a Alaba por ahí que está interesante Delany ese puede ser el otro central que sea muy top de la Bundes tiene buenas stats pero pues a mí no me sirve para la química aquí buena jugada entre Rashford y Rodrigo anotaba Rashford con pierna izquierda este año la pierna mala aunque los jugadores tengan poca da un poco igual a no ser que vaya a hacer tiros de larga distancia adentro del área prácticamente importa poco la pierna mala aquí veíamos otra vez a Rashford solo que vean el balón le quedó atrás pero se le acomodó con un taconcito brutal Rashford para el 2 a 0 aquí el rival con Havers tocaba para Werner Werner para Suárez y Suárez que anotaba un gol y fusilero ahí un poquito defendí un poco mal la verdad así que anotaba el 1 a 2 aquí el rival venía en una contra más que nada con Suárez que está tochísimo y anotaba de cabeza el 2 a 2 con Werner pero no nos preocupábamos porque el partido lo tenía dominado 100% así que simplemente era falta de contundencia aquí jugada en banda de Gabriel Jesús para Rashford Rashford ahí nos quitamos a toda la defensa prácticamente de frente al arco tirábamos el primer palo anotábamos el 2 a 4 para tener ya una ventaja más amplia y son para Rashford Rashford se quitaba al portero sencillamente y tiro con pierna zurda el 2 a 5 y aquí yo comento un error en la salida y Suárez anotaba el segundo gol para su cuenta personal el tercero para el equipo de ellos pero el partido estaba más que definido y al minuto 70 teníamos esta jugada con Son Son para Rashford un pasecito para Sonaldo y se le apunteamos al portero bastante sencillo entraba ese gol 3 a 6 y ya para terminar el partido al minuto 81 Davis veía el espacio en banda de Gabriel Jesús Gabriel Jesús se iba a colar al área y ya en el área buscamos quitarnos al portero y a toda la defensa me quería meter con él a la portería pero el portero ha que hacer reaccionar igual le quedó el rebote a Rashford Handicap de jugador premier y con esto nos llamamos la victoria empezamos 2 a 0 este equipo me está yendo bastante bien igual me voy a esperar al final del FUT Champions a decirles un poco mejor pero el equipo ya les digo que es muy bueno gente es muy bueno se los recomiendo y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscrímenes espero estar yendo a más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.